La energía es la que me gusta ver Y daré el máximo por lo que nos guste Unos minutos de venta de visión Unos minutos que solo soy yo Y daré el máximo por lo que nos guste Unos minutos de venta de visión Unos minutos que solo soy yo 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 Unos minutos que solo soy yo